buenas tardes a todos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un filete de pescado en cilantro y limón este filete es de tiburón entonces ya lo tengo bien lavado y con toallitas absorbentes para les traje toda toda la humedad todo el agua entonces ahorita vamos a llevarlo vamos a poner a marinar y vamos a agregarle los los ingredientes que le van a dar el sabor continuando ya lo puse a marinar como siempre los ingredientes y cantidades lo voy a dejar en la descripción del vídeo entonces aquí hay jugo de limón cebolla ajo sal y paprika entonces esto lo voy a lo voy a dejar marinando aproximadamente media hora entonces pasado el tiempo seguimos con la receta bueno ya pasó la media hora de marinado entonces lo que vamos a hacer ahora entonces en un recipiente con aceite caliente a fuego medio vamos a agregar toda todas las especias y verduras que utilizamos en el marinado únicamente el filete lo vamos a agregar después entonces vamos a agregar lo que utilizamos para marinar esto lo vamos a tener aquí por unos 3-4 minutos y después vamos a agregar el filete también le vamos a agregar cilantro picado pasaron aproximadamente 4 minutos entonces ya coloque el filete y aquí lo vamos a agregar y aquí lo vamos a tener cocinando aproximadamente de 15 a 20 minutos por lado entonces cuando haya pasado el tiempo regreso y les muestro el resultado final y ya y y y y Bueno, aquí ya terminamos la receta La receta aproximadamente pasaron unos 15 minutos De un lado y 10 de otro lado Si ven que se está pegando la cebolla Y todas las verduras Pues pueden agregar un poco más de aceite Un poquito Entonces aquí está, ya está listo Ya está delicioso Yo lo voy a acompañar con una Una ensalada de tomate, pepino y cebolla Entonces espero les haya gustado Que Dios Todopoderoso los bendiga Y los cuide con todas sus familias Y si Él lo permite les traeré nuevo contenido Más adelante Hasta luego